hola soy fernando garcía torres y antes de cada actuación me gusta prepararme activo a veces hago calentamientos vocales calentamiento de todo el cuerpo repaso el texto las tías sobre los tíos no hostia la puta madre tío la puta no los tíos la parte de sitio no me lo sé improviso tío improviso o algo a veces simplemente necesito concentrarme eh otras veces rezo aunque sin duda alguna es lo mejor que hay que hacer antes de una actuación listo para la actuación hay diferentes estrategias para meter presión a tu novia para que tarde poco en arreglarse una de las más comunes cariño voy arrancando el coche hay hombres que se han quedado sin gasolina abro la puerta de la casa me pongo de pie y ahí como vámonos cariño venga vámonos ya y a muchas mujeres les da igual tú estás ahí de pie delante de la puerta y ella está delante del espejo pero no digas nada no digas nada que pueda provocar que tu novia se enfade y diga la famosa frase de ¿sabe qué te digo? que vayas tú solo a la fiesta no es lo que ella quiere no es lo que ella quiere y va a la fiesta y es la más simpática la más divertida con todo el mundo menos contigo tú no eres capaz de sacar el cabreo que tiene contigo mete la fiesta y después volve a meter el cabreo que tiene contigo y cuando estás yendo camino de casa de regreso ella pone la cara que te refleja claramente que todavía está enfadada en plan y ella te dice ¿tú qué esperas? ¿que las cosas se arreglen solas? y es una realidad difícil de aceptar pero sí, los hombres esperan que las cosas se arreglen solas no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Gracias!